para echar discurso excelente expresidente álvaro uribe sobre claudia lópez de nuevo cuestionó los malos resultados de la alcaldesa contra inseguridad y que tiene en crisis a la salud a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social x durante la noche del martes 19 de diciembre el expresidente álvaro uribe de nuevo la volvió a emprender en contra de la saliente alcaldesa de bogotá claudia lópez y cuestionó los resultados de su gestión en el último cuatrinio frente a la administración distrital para echar discursos excelente para trabajar simula ser intensa pero no le rinde afirmó en su publicación el que fuera jefe estado en colombia para los periodos 2002-2006 y 2006-2010 además criticó que pese a la evidencia respecto al incremento de la inseguridad en la capital colombiana la alcaldesa por el contrario asegura que no le fue mal y se la pasará en los últimos cuatro años de campaña para ser presidente de la república en seguridad según ella sobresaliente porque todo lo malo fue de duque y petro en derroche un poquito apenas un millón 200 mil millones pero ese poquito le alcanza para la campaña del 26 trino en la segunda ocasión en la que el expresidente descalifica la alcaldesa luego de que el pasado sábado reprodujera en su cuenta x un análisis de la revista semana donde señalaron que lópez tomó decisiones en la ciudad de acuerdo con sus conveniencias políticas para tratar de mantener popularidad si le toca es de izquierda y petrista y si le toca también se puede vestir de derecha y ser anti petrista una prueba de su incoherencia en la política citó uribe del mencionado artículo antes de los comicios del 29 de octubre de 2023 hizo referencia a la mandataria local en un evento que se realizó en arauca recordando las ocasiones en que lo acusó de tener vínculos con grupos paramilitares señalamientos que hizo desde su posición en el congreso la señora alcaldesa de bogotá en el congreso de la república me acusaba y me acusaba de paramilitarismo cuando preside el gobierno que desmontó a los paramilitares afirmó en esa ocasión incremento en los secuestros en bogotá en la recta final del mandato de la actual alcaldesa claudia lópez ante la próxima asunción de carlos fernando galán como nuevo alcalde de bogotá se revelan cifras preocupantes en materia de seguridad un informe presentado por el concejal juan badena alertó porque el secuestro aumentó en un 44,4 por ciento durante el 2023 en la capital colombiana lo que plantea un desafío para la entrada de administración del entrante alcalde carlos fernando galán la preocupación por la seguridad en bogotá es urgente no hay un solo mes sin casos de secuestro en 2023 un aumento del 44,4 por ciento comparado con el año pasado esto es alarmante afirmó el incremento de delitos de alto impacto como los secuestros con arma de fuego que representan el 69 por ciento del total ponen en evidencia la necesidad de una revisión de las políticas de seguridad actuales badena además cuestionó la gestión de la secretaría de seguridad y exigió estrategias efectivas y actualizaciones constantes de las cifras para enfrentar y proteger a los ciudadanos de dichos crímenes la concejala diana diago del centro democrático también cuestionó los resultados contra la inseguridad en la gestión de lópez por el incremento en los homicidios las extorsiones y los sueltos a personas la cabildante explicó que estos datos reflejan la crisis que atraviesa la ciudad en esta materia la cabildante insistió en que galán debe priorizar la resolución de estos problemas como parte esencial de su administración comparado el 2020 y el 2023 según datos de la secretaría de seguridad claudia lópez condenó a los bogotanos a la inseguridad y al miedo ni ella ni su secretario de seguridad fueron capaces de combatir a la delincuencia y este es el resultado de una pésima gestión señaló